Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Un hombre de 77 años de edad desafortunadamente falleció por cuenta del COVID-19 este lunes, así lo informaron las autoridades de salud en el último reporte entregado. 11 son los nuevos casos registrados en 5 mujeres y 6 hombres, 3 personas más lograron recuperarse de la enfermedad. 180 son los casos activos en el distrito, de ellos 7 están en las unidades de cuidados intensivos, 10 hospitalizados, 163 se recuperan en sus casas y 833 las muertes reportadas por esta enfermedad. Las autoridades de salud de Barranca Bermeja continúan con el llamado a la ciudadanía para que cumpla con los protocolos de bioseguridad y se acerquen a los puntos de vacunación autorizados para que pueda recibir el biológico. Procinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.